Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlos Cuando ingresamos nos estamos iniciando como soldados de la patria De defender la patria hasta perder la vida si es necesario Vamos cumpa carajo que para amanecer no hacen falta gallinas sino cantar de gallos Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar que abandone la patria Es preciso vengar la patria cuantas veces intenten los pérfidos sepultarla de la anarquía y arruinarla Y no debemos desmayar jamás aún en medio de las mayores dificultades Las mujeres y hombres que integramos el movimiento bolivariano revolucionario de la Reserva Activa Organización política brazo del Congreso de la Patria Rechazamos contundentemente el vil asesinato de nuestro amigo y compañero El mayor general Félix Antonio Velázquez Paz a su alma De gloria